...está en línea con Cadena 3, con enfoques, el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Un saludo. Gracias. Gracias por atendernos. No, al contrario. A ver, la verdad que tengo muchas preguntas a partir de lo que contaba recién a la audiencia. Estábamos hoy con mi otro programa al aire cuando escuchábamos la conferencia de prensa tuya, del jefe de gabinete Marcos Peña, Jorge Triaca. E inmediatamente teníamos repercusiones o voces que se escuchaban desde Mendoza, Santa Fe. ¿Qué alcance, Alfonso, cree que va a tener este acuerdo que han logrado con estos representantes empresarios? Bueno, empresarios y sindicales, ¿no? Lo primero que tenemos para decir es la magnitud del acto en sí, ¿no? Nosotros veníamos discutiendo por cuerda separada con los gremios y con las asociaciones empresariales, pero un acuerdo y una reunión de este tipo, éramos alrededor de 30 personas en una misma mesa, representando al gobierno, a la CGT y los sindicatos y a las distintas asociaciones empresariales, es algo que, como lo dijeron varios que participaron de la reunión, no lo habían visto en vida, ¿no? Remarcaron también la actitud de un gobierno que convocaba para dialogar y para escuchar, y en el marco de ese diálogo, bueno, surgieron muchas cosas que son importantes hacia adelante, ¿no? Primero, un marco y un ámbito de discusión, esto es algo que nosotros habíamos anunciado incluso antes de asumir, y que finalmente podemos darle cuerpo con la primera reunión, que es esta, y que va a ser una primera reunión de muchas, porque una de las cosas que definimos es que nos vamos a volver a juntar en noviembre y en diciembre, ya con otros temas de la agenda. El tema más urgente hoy era la cuestión del bono de fin de año, que es una parte de lo que ya habíamos acordado nosotros en su momento. Nosotros, como bien sabés, Pablo, tuvimos algunas discusiones previas, e hicimos el esfuerzo fiscal de una ayuda de fin de año para los más vulnerables, beneficiarios de asignación por hijo, jubilados de la mínima y demás, y también la exención del aguinaldo para salarios de hasta 55.000 pesos. Todo esto en su momento fue discutido con la CGT. Nos faltaba la cuestión sobre la cual nosotros no podíamos emitir ni ser árbitros, que es el derecho de las empresas de pagar un bono de fin de año, y de las provincias también, por eso es que nosotros no lo discutimos, sino que simplemente pusimos el marco para que los que lo discutieran fueran los empresarios y los sindicalistas. Los gobernadores al unísono vienen diciendo que no tienen previsto pagar un bono de fin de año, es más, en Córdoba hubo una manifestación de estatales que ni siquiera quieren el bono, quieren reapertura de paritarias. Digamos, yo entiendo claramente el argumento en donde el Gobierno Nacional respeta el federalismo, pero también se sabe que hay un ir y vuelta, que hay una conversación permanente entre el Gobierno Nacional y las provincias, que hay un trabajo que están llevando adelante ustedes en cuanto a emprolijar, para poner un verbo, las cuentas fiscales tanto de la Nación como de las provincias, y lo que al unísono pedían los gobernadores, o en todo caso no pedían, pero dejaban como los puntos suspensivos, era una posible ayuda de la Nación, en tanto tuvieran que pagar un bono a los estatales provinciales. Bueno, es que nadie acordó un pago a los estatales provinciales, entonces que no se preocupen los gobernadores por conseguir los fondos de la Nación, porque no es lo que se discutió hoy. Esta es una potestad de cada distrito, e insisto, Pablo, para evitar cualquier confusión, hoy hubieron empresarios que acordaron con sindicalistas la negociación de un bono de fin de año que van a pagar empresas privadas. Entonces, esto es lo que se trató hoy. A ver, te voy a hacer una pregunta política, te voy a hacer una pregunta política. ¿Esto no creen ustedes que mete presión al sector público para homologar este acuerdo que ha sido claramente entre sindicatos y empresas? No, nosotros creemos que esto resuelve una parte del problema y es lo que nos permite encarar la paritaria del año que viene sin arrastre del año anterior. Esto quedó muy claro en la mesa de discusión hoy. Los esfuerzos que hemos hecho fiscalmente y ya anunciados de fin de año, más este esfuerzo del empresariado, implica que todos los empleados en relación de dependencia y, como dije antes, beneficiarios de asignación por hijo y jubilados van a recibir un ingreso adicional a fin de año. Y nosotros lo que dijimos es propiciamos esta discusión en tanto y en cuanto esto sea el cierre definitivo del 2016. Y de este modo encaramos el 2017 con la página en blanco, como quien dice. Entonces discutiremos las paritarias que discute cada sector en forma independiente, la discutirán en función de lo que esperan que va a ser la inflación en el 2007, pero no en función de lo que faltó corregir y demás. Y esto fue parte de una discusión que llevamos hace bastante tiempo, déjame decirte esto, Pablo. Las paritarias, como se dijo hoy, en promedio acordaron una mejora del 35%, este año, y a eso hay que sumarle también el aporte que hizo el Gobierno Nacional y los provinciales, con la reducción del mínimo no imponible y con el aumento o la duplicación del monto de asignaciones familiares. Para todos aquellos asalariados en relación de dependencia que se vieron beneficiados por estas dos medidas del Gobierno Nacional con impacto fiscal para nosotros y para las provincias, nosotros calculamos que eso implica una mejora adicional de salario de bolsillo del orden del 5%. Y esto fue contemplado al momento de la paritaria al inicio del año porque así lo planteamos con los sindicatos. Entonces cuando se hace la cuenta de la mejora del salario en lo que va del año, bueno, tenemos que hablar salario de bolsillo, el salario de bolsillo es paritaria más la rebaja de impuestos a las ganancias y el aumento de asignaciones familiares. Entonces, con esa cuenta no queda ninguna duda, más allá de algún caso en particular, pero no queda ninguna duda de que queda saldado el 2016. Y no es poca cosa porque sabemos, como lo dijimos hoy en la reunión, Pablo, 2016 nosotros sabíamos que era un año de transición, era un año donde, usemos el eufemismo que usaste vos, teníamos que emprolijar muchas cosas, era un año donde ya lo iniciamos en recesión y teníamos además la dificultad de Brasil, bueno, todo lo que ya sabemos, no viene el caso de volver para atrás. Que en un año de esta complejidad, gracias al esfuerzo de todos los sectores involucrados, hayamos evitado una caída en el salario real, no es un tema menor. Y que además hayamos evitado la crisis, que era inusualable... Te propongo, a propósito de esto, te propongo que hagamos un ping-pong, para aprovechar el tiempo porque sé que no tenés mucho. ¿Cuánto cierra la inflación de este año? Bueno, quedan tres meses. La inflación que miramos nosotros es la inflación nacional, no es lo mismo la inflación en Córdoba que en Ciudad de Buenos Aires. No. ¿Por qué? Porque los subsidios estaban muy concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto la modificación tarifaria o la eliminación gradual de los subsidios pega más en el índice de Buenos Aires que en el índice del resto del país. Y cuando esto lo discutíamos hoy también, lógicamente los sindicatos hacen el cálculo de cuánto basta ahora la inflación interanual. Bueno, esa inflación interanual tiene metida adentro noviembre y diciembre del año pasado, que fueron meses de alta inflación, sobre todo noviembre, que fue cuando el gobierno anterior que se iba declaró zona liberada, y diciembre, bueno, con el coletazo de esa zona liberada. Nosotros lo que decimos es que la inflación de noviembre y diciembre de este año va a ser mucho más baja que la del año pasado, por lo tanto vamos a terminar en valores que van a estar más o menos por donde termina la paritaria, y eso es lo que nos hace pensar que para el 2017 arrancamos con la hoja en blanco. Porcentaje donde termina la paritaria, ¿cuál sería? Bueno, es todo lo que te acabo de explicar, lo que pasa es que cada paritaria tiene lo suyo, la paritaria ya se cerró. Un rango, no te pido un número porque no te estoy tratando de arrancar un título en esto, sino un rango. No, sí, me parece que sí, pero ¿a qué paritaria te referís? No, no, digamos, un rango en cuanto a la inflación nacional, ¿en cuánto terminaría la inflación interanual en diciembre, por ejemplo? Y nos faltan dos meses, esperemos a que terminen esos dos meses y ahí vamos a ver. Lo importante es que la inflación ya bajó, Pablo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Porque si no mezclamos la discusión. Cualquier número que digamos de inflación anual tiene la historia que ya sabemos, que es historia vieja, porque... Ya sé, ya sé. No, bueno, pero tenemos que decirlo así, porque si no nos confundimos todos, y esto es parte de la discusión de hoy. La inflación ya bajó, ¿va a bajar más? Sí. ¿Sigue siendo alta? Sí. Pero va a bajar más. ¿Va a bajar el déficit fiscal, Alfonso, en 2017? Para, cerremos el capítulo de inflación y después vamos a hablar del déficit fiscal. Dale. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Pablo, se instalan los temas. Y cuando la inflación fue muy alta en el segundo trimestre del año, estaba bien que así fuese, no se hablaba de otra cosa que la inflación. Ahora que logramos bajarla, resulta que no se habla. De eso se habla de otra cuestión. Entonces, nosotros dijimos que la íbamos a bajar, la bajamos. Dijimos que iba a estar cerca del 1,5% en diciembre, ya ahora está en 1,5%. Y esto es relevante para la discusión del salario, porque con paritarias que se cerraron, como te decía antes, en promedio, 35% anual, eso implica que todos los meses, a partir de las últimas paritarias, el salario nominal crece 2,5% mensual. Entonces, todos los meses que la inflación esté debajo del 2,5% mensual, se recupera el salario. Está bien. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, todo lo otro, cuando termina la inflación, todo lo otro es historia. Lo que está pasando ahora es que el salario le está ganando a los precios. Bueno, quiero mirar 2017. El presidente del Banco Central dijo o fijó una meta anual para 2017 de inflación con un máximo de 17%. No, esa meta la fijó el Poder Ejecutivo y el Banco Central, que es un organismo independiente, establece la forma en que lo va a cumplir. Bien, muy bien. Acepto la corrección. ¿Va a bajar el déficit fiscal? O la pregunta la fórmulo de esta manera. Para que se cumpla esa meta de inflación, ¿tiene que bajar el déficit fiscal? Nosotros estas metas las anunciamos, Pablo, hace 10 meses. Fue uno de los primeros actos de gobierno donde nosotros establecimos un cronograma de reducción gradual del déficit, porque entendíamos que no se podía hacer de otra manera. Sabemos que hay algunos que preferirían, por alguna razón que desconozco, un ajuste. Nosotros no vamos a hacer un ajuste. Nosotros lo vamos a ir reduciendo gradualmente porque somos muy conscientes de lo que le damos, sobre todo en materia social. No se le puede pedir a un país con 32% de pobreza en medio de una recesión, bajar el gasto público. No se puede hacer eso. Entonces, nosotros lo que nos hemos propuesto es ir convergiendo gradualmente a niveles más bajos de déficit. Tomamos una situación cerca de 6 puntos del PIB. Este año lo bajamos a 4,8. El año que viene es lo que dice el presupuesto, Pablo, lo sabés, es lo que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso. 4,2 y después vamos a ir bajando a los años subsiguientes un punto y medio por año como para estar cerrando el mandato en torno del 1 al 1,5%. Última pregunta porque me van a matar tu colaborador. No, para, para, porque me preguntaste de la inflación. Entonces, las metas que nosotros fijamos de inflación, un máximo de 17 el año que viene, un máximo de 12 en el 2018 y un promedio de 5 en el 2019, son consistentes con esta baja gradual del déficit. Entonces, no hay otra cosa que anunciar más que cumplir las metas que es lo que estamos haciendo. Te voy a decir esto conceptualmente. Para que lleguen esas inversiones que, evidentemente, está esperando el gobierno, hay muchos gestos en el exterior, el presidente Macri no hace más que hablar de ello y se ha visto en el mini Davos, etcétera, etcétera. Digo, todo el mundo quiere saber si la Argentina va a entrar finalmente en el círculo virtuoso de ir normalizando su déficit fiscal, de ir generando un círculo virtuoso, bajando la inflación como está ocurriendo, digamos, en el mediano plazo. Alguien me dijo, desde el gobierno mismo de Cambiemos, el mercado nos va a esperar, la sociedad no nos puede esperar y esto tiene que ver con el argumento de no podemos, en un año como este, hacer un corte abrupto del gasto público. Se entiende, lo entiendo, lo puedo entender. Ahora bien, la otra pregunta, el último costado es la deuda. Hay como una emisión creciente de deuda. Esto, ¿cómo se va a demostrar que no va a ser un festival de deuda como los 90, Alfonso? Bueno, a ver, nosotros la deuda que emitimos, la emitimos para poder bajar de a poco el déficit y para pagar la deuda de gobiernos anteriores. Esto sería bueno también que se difunda, porque a veces cuesta instalarlo y como lo dijiste vos, festival de deuda, es una manera en particular de mirarlo, porque... Peyorativa, sí, claro. Bueno, a ver, no, yo no le pongo el calificativo. Lo único que digo es que nosotros este año vamos a terminar pagando cerca de 30.000 millones de dólares de deuda, que no fue nuestra, que fue deuda que heredamos, que estaba muy concentrada en los primeros dos años de gestión, que tiene que ver con el pésimo acuerdo que hizo el gobierno anterior con el Club de París y con esta idea de que iban pagando todo en efectivo y por lo tanto se iban concentrando los vencimientos. Entonces, yo sé que está instalada la discusión de que nosotros emitimos para gastar. Lo que pido es que hagan los números y vean que este año nosotros vamos a haber pagado en capital e intereses casi 30.000 millones de dólares. ¿Cuál era la alternativa para los que se preocupan por la emisión de deuda? ¿El esquema anterior? El esquema anterior lo que hacía era lo que no hace ningún país del mundo. Cuando hay un vencimiento pagan efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía crédito. Eso es todo el punto de tener crédito, es que cuando algo te vence lo podés refinanciar. Si nosotros hubiéramos seguido con el esquema anterior, ¿de dónde salían esos 30.000 millones, Pablo? De las reservas. Hoy tendríamos cero de reservas. Entonces, eso tampoco es sostenible. Nosotros simplemente lo que estamos diciendo es, a medida que vamos bajando gradualmente el déficit, vamos compensando eso con el acceso al mercado internacional. Y el acceso al mercado internacional y al mercado local es una buena noticia, no puede ser nunca peyorativo. Argentina logró colocar un bono a 10 años en pesos a tasa fija. Impensable. Nunca en la historia. Impensable, sí. Impensable y es cierto. Pero entonces, Pablo, de vuelta, vos hiciste la introducción, la pregunta, diciendo, bueno, el presidente Macri, espere que lleguen las inversiones, hay que ver si hay confianza. ¿Cuándo, que vos tengas memoria? Y no sé si tenés memoria de 200 años, pero, ¿cuándo Argentina se pudo endeudar en pesos a tasa fija a 10 años, Pablo? Nunca. La contracara de eso es que hay gente que está confiando en lo que estamos haciendo. Y la buena noticia es que, gracias a que hay gente que confía en lo que estamos haciendo, nos permite financiar el gradualismo. La alternativa sería quedarnos sin reservas o hacer un ajuste fiscal brutal. Y no vamos a usar ninguna de las dos. Estimadísimo ministro, daría para una charla larga sobre el tema de la historia, pero, bien sabes, como sabemos muchos, no sé si todos, pero muchos, que la historia de la Argentina ha sido de estas de tener euforias repentinas, en donde el mundo nos mira con expectativa, tal vez esta sea la mayor euforia en la historia o en muchísimos años, pero después el mundo sabe que hemos sido inconsistentes en el tiempo. No hemos sido rigurosos con las expectativas generadas. Yo creo que el gran desafío cultural, económico, político que tienen ustedes es demostrarle al mundo, a nosotros y al mundo, que esta vez va a ser consistente. Es decir, que los números van a cerrar. No va a ser pan para hoy, deuda para mañana o pan para hoy y emisión monetaria para mañana. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, absolutamente. Somos muy conscientes de la historia y justamente por eso somos muy cuidadosos y muy prudentes en todas nuestras apreciaciones. Nosotros creemos que la economía va a crecer tres y medio el año que viene, pero la verdad que hay muchos economistas de la oposición que ya dicen que podemos crecer más. Entonces todo lo que nosotros proponemos es absolutamente realista y somos conscientes de este condicionante. Ahora decimos, hay buenas razones para pensar que esto es diferente. Y la primera razón es que Macri gobernó ocho años la ciudad de Buenos Aires y no tuvo ningún problema de deuda. O sea, la deuda que tomó Macri en Buenos Aires fue para refinanciar algunos vencimientos y para hacer las obras necesarias de infraestructura que, dicho sea de paso, no se hacían en el resto del país. Entonces acá hay un antecedente. No es que Macri apareció de la nada. Hay ocho años de gestión de Mauricio en la ciudad que se pueden tomar como referencia. Y hay un equipo de gestión que es muy consciente de estas cuestiones, ¿no? Pero lo que decimos nosotros es, como lo decía, y capaz que lo diga todavía Carlitos Balá, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Y nosotros sabemos que todos los días lo tenemos que demostrar. Ahora, ni nos compramos que ya llegamos, ni tenemos que concluir que estamos condenados a la historia. Me parece que lo que la gente votó acá es un cambio. Nosotros estamos tratando de encarnar ese cambio y, bueno, vamos en ese camino. Estamos queriendo estar todos los días un poquito mejor y en eso creo que estamos cumpliendo, ¿no? Ministro, gracias por este honesto y directo diálogo. Gracias a vos, Pablo. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay.